¿Qué es la independencia nacional? A todas las angolinas, angolinos, chilenas y chilenos, en una fecha tan importante que nos invita a la unión, a compartir en familia, pero por sobre todo a celebrar un aniversario más de nuestro querido Chile, de nuestra patria. Un llamado a sentirnos orgullosos de la sangre que llevamos en nuestras venas y también sentirnos orgullosos del país que tenemos. Un abrazo fraterno en esta fecha tan importante para todas y todos los chilenos. No todos los días celebramos un aniversario más de nuestra independencia nacional. Es por ello que vaya para todas y todos ustedes mis sinceros sentimientos de cariño, de afecto, deseándoles de todo corazón que lo pasemos divinamente bien. Que tengamos un bendecido 18 de septiembre, unas bendecidas fiestas patrias, a compartir en familia, a disfrutar y también a cuidarnos. Cosa de que el recuerdo de este nuevo aniversario sea lleno de anécdotas felices y no tener que recordar episodios tristes. Así que para todas y para todos ustedes, un abrazo fraterno de su alcalde Enrique Neira. Feliz 18 de septiembre, bendecidas fiestas patrias para todas y todos. Feliz 18 de septiembre, bendecidas fiestas patrias.